Hola, soy José Luis Molero y te doy la bienvenida a este canal. Desde pequeño siempre sentí una gran pasión por la música, cosa que me hizo estudiar Ingeniería de Sonido y acabar trabajando como ingeniero en MusicLand Studios, un estudio de grabación de ensueño. En estos años he trabajado con numerosos grupos y productores musicales de este país y también internacionales. Lo más importante es que he abierto este canal para poder compartir mis conocimientos con todas aquellas personas que quieran empezar y avanzar en esta profesión tan apasionante y maravillosa. Este canal trata sobre grabación en estudio, edición, mezcla y producción musical. Además, encontrarás tutoriales en Pro Tools con un montón de truquitos para que los puedas aplicar a tus producciones musicales. Si te interesan estos contenidos, suscríbete. ¡Hasta pronto!